Los empleados de la Cámara de Diputados fueron despachados este martes a la una de la tarde de sus residencias o a sus residencias por motivo de las fuertes lluvias y ráfagas originadas por los efectos del huracán Matthew. En el día de ayer lo mismo hizo el Senado de la República con su personal. Además, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI, adoptó la misma medida con el personal que labora en esa entidad. El Tribunal Superior Electoral también suspendió sus labores.